¿Qué es la Fuerza Pública? En nuestros sistemas detectando que el bono de venta el cual indica la propiedad de los animales no coincidía con el bono de venta que tenemos nosotros original en el ICA el cual lo compartimos el pasado jueves a las autoridades competentes. La guía sanitaria de movilización que transportaba los animales fue realizada cumpliendo todo el protocolo establecido en la resolución 8940 la cual establece que el productor se acerca al ICA a un formato de solicitud, indica todos los datos, es decir los animales, las edades etarias, el sexo, el nombre del transportador, la cédula, la placa del vehículo y demás información fue firmada por el productor que vino a realizarla y se validó en el sistema, contaba con los inventarios requeridos para hacer la guía, se realizó la guía, se le entregó y firmó la planilla de satisfacción. Diferente es que al momento de movilizar no embarcar animales de su propiedad y fueran animales de otras personas que son las autoridades competentes quienes están adelantando dicha información y nosotros hemos estado entregando toda la información y documentación correspondiente, entre esas el bono de venta que indica que el título o la propiedad del bono original no coincide con el que le presentaron a la fuerza pública. En conclusión reitero que el personal del ICA cumplió con todo el procedimiento establecido en el marco normativo de la resolución 8940 que indica el paso a paso para elaborar una guía de movilización sanitaria en el territorio nacional.